Música Se suele pensar que los poemas de armónicos son de origen externo o vienen por parte de la compañía eléctrica. La verdad es que el origen de las perturbaciones armónicas viene precisamente de las cargas que tenemos nosotros instaladas en nuestra instalación. En el vídeo de hoy vamos a ver qué diferentes tipos de receptores podemos tener en nuestra instalación, cómo se caracteriza y cuáles son sus principales elementos que debemos tener en cuenta a la hora de hacer un análisis de perturbaciones armónicas. Bien, básicamente en una instalación podemos tener dos tipos de cargas, lo que se llaman cargas lineales y cargas no lineales. Las cargas lineales son aquellas que absorben o tienen una demanda de corriente totalmente senoidal. Puede ser que estén desfasadas o adelantadas respecto a la senoide en tensión. Pueden ser básicamente cargas como cargas resistivas, condensadores o cargas inductivas no saturadas, las que tienen un comportamiento de este tipo. Por otro lado, las cargas no lineales son aquellas que tienen una demanda o tienen un consumo que su forma de onda en corriente no es senoidal, como pueden ser los ordenadores, los rectificadores, televisores... Fijaos en el detalle, principalmente lo que nos va a generar la extorsión armónica son las cargas y por tanto lo que van a deformar es la onda en corriente. Cuando hacemos un análisis de armónicos, básicamente tenemos que tener en cuenta o analizamos dos cosas. Por un lado, la forma de onda, que también se llama un análisis del dominio del tiempo y por otro lado hacemos un análisis que se llama un espectro o un análisis del dominio de frecuencia. Básicamente, el espectro es una representación gráfica, en barras, como podéis ver aquí, que indica el porcentaje que tenemos de cada uno de los armónicos respecto a la fundamental. Os sugiero que veáis el ejemplo que hay publicado en el post, que podéis encontrar en los comentarios de este vídeo y lo veréis un poco más claro. Bien, ¿cómo podemos caracterizar entonces las diferentes cargas? Básicamente, nos podemos encontrar dos tipos de cargas también, los que son cargas monofásicas y cargas trifásicas. Las cargas monofásicas no lineales, normalmente, pues, como hemos dicho antes, ordenadores, alumbrado de descarga, vehículos eléctricos, se caracterizan sobre todo por tener una forma de onda muy puntiaguda. Y cuando hacemos la descomposición armónica, lo que vamos a ver es que principalmente tienen tercer armónico, quinto armónico, séptimo armónico y noveno armónico, de forma decreciente. Es su característica, es su espectro característico de las cargas monofásicas no lineales. Por otro lado, las cargas trifásicas, principalmente, lo que vamos a ver es una forma de onda que parece que semeja a dos jorobas de un camello, aunque popularmente se conoce más como forma de onda de M de McDonald's. Ya sé que eres un poco friki, pero en realidad es la forma en que normalmente es más conocida o es popularmente conocida esta forma de onda. Su espectro característico, en este caso, principalmente está compuesto por quinto armónico, séptimo armónico, onceavo armónico y treceavo armónico, también de forma decreciente, aunque también puede tener un poco de tercero y noveno, pero principalmente tienen estos, quinto, séptimo, onceavo y treceavo. Pues bien, ya hemos visto cuáles son las principales características de los armónicos, quién genera estos armónicos en nuestra instalación. Cualquier duda o comentario, pues dejarlo directamente en este vídeo o en el blog de fornex.es. Muchas gracias, hasta luego.